Este viernes, el proyecto cultural La Colmenita Romerillo, en su gira por Villa Clara, llegó al municipio de Manicaragua. El Cine La Yaya fue el lugar que acogió a las abejitas de La Colmena Habanera, fundada en el barrio Romerillo del municipio Playa hace 10 años. Caterine Fuente Guevara, directora de este proyecto colmenero, explicó que en la gira la acompañaron más de 30 integrantes, pero son aproximadamente 80 en total. Los niños manicaragüenses disfrutaron de la música, danza, décima y teatro en una perfecta alineación de las artes con La Colmenita Romerillo al timón. Fuente Guevara confirmó a CMHW que los chicos del proyecto están muy contentos en Villa Clara y no quieren irse, se sienten como en La Habana, dijo. Al ritmo de los juegos, la música y el canto, cerró por todo lo alto el espectáculo un proyecto de visita por los municipios de la provincia más central de Cuba, que trae amor, valores y compromiso con el espíritu humano. El futuro promete con La Colmenita Romerillo a cargo de Caterine Fuente Guevara. Para el servicio web de CMHW, Omar Ernesto Cárdenas Rodríguez.